Yo soy José David, tengo 22 años, en estos momentos estoy viviendo en un albergue, pero mi situación en estos momentos es muy precaria, demasiado precaria. Las personas que nos quedamos sin casa durante todo este tema del COVID, hay 450 usuarios creo, y ahí es del más viejo hasta el más chiquito. Puedo llegar hoy en la noche, que es mi hora de entrada, y me pueden decir, José David, es que ya no queremos más que estés aquí, me voy para la calle, me voy a dormir ahí en el Palau del Congreso. Cada día me levanto y me apunto a 20, 30 ofertas por Job2day, Manpower, Jovan Talent, Infojobs, Adeco, etcétera. Y nada sale, nada llaman, ninguna empresa, o sea, también como si no se juntaran. Muy bonito todo lo que se están hablando en el Congreso, muy bonito todo lo que se está diciendo, ¿me entiendes? Como si ellos no le afectaran. Saliendo ahí, poder llegar a una cama de verdad, poder llegar a volver a descansar tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!